bienvenidos al canal de guillex y bueno esto prácticamente confirma que la skin de travis cop saldrá por su álbum utopia y esto no lo digo yo ni lo dice el vecino lo dice epic games más bien que decir hacer porque mucho puedes decir pero luego no lo haces pero epic games lo hace y el que habría hecho pues bueno básicamente todos los artistas de fortnite han salido por álbumes claro si ha sacado algún álbum desde el lanzamiento desde su skin en fortnite cosa que travis scott no ha hecho no ha lanzado ningún álbum mientras su skin ha estado en el juego pero no nos adelantemos a los hechos lo que digo es que todos los artistas que tienen un álbum salen para promocionarlo pues bueno mars me lo reconocido por el propio fortnite en twitter salió por su álbum showave el duro silksonic salió en abril porque su álbum ganó unos premios muy importantes ariana grande también salió por su álbum no la última vez sino la anterior que volvió creo que fue como por febrero pues bueno j balvin la primera álbum colores por eso lleva estos arcoirises por su álbum colores pues bueno esto ya lo sabíais me diréis pero es que inclusive hay artistas que ni siquiera tienen skins pero colaboran con conciertos en onda musical para también promocionar sus álbumes pues bueno el artista ken se hizo un concierto en fiesta magistral para promocionar su álbum reconocido otra vez al igual que mars me lo oficialmente por fortnite que salió para promocionar dicho álbum como podéis ver todos los artistas salen para promocionar álbumes porque al fin y al cabo es lo mejor que puede hacer un artista incluso hay cantantes como kenshi que colaboran con fortnite para promocionar su álbum literalmente todas las skins que han tenido un álbum han salido lo que prácticamente confirma que la skin de travis scott saldrá por su álbum utopia ya que éste no ha sacado ninguno desde que tiene la skin en fortnite no saca uno desde 2018 es por eso mismo que lo más probable es que travis salga por su álbum su álbum saldrá este mismo año lamentablemente no se sabe fecha pero si se sabe que será éste que ya falta nada para que termine el año sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós